Juventud y Compromiso fue el nombre del encuentro que Nuevas Generaciones promovía el pasado sábado en Campo de Criptana, una cita organizada por el colectivo político local pero que contaba con el respaldo de las directivas provincial y regional, quienes apoyaban así la iniciativa de escucha activa que Nuevas Generaciones Criptana quería promover entre los jóvenes del municipio. Encuentro que contaba con la participación de los máximos responsables de esta organización a nivel local y provincial, Manuel Sepulveda y Victoria Gómez, quienes comenzaban la jornada visitando las instalaciones de bodegas Castiblanque y participando de una cata comentada. A este respecto el presidente local afirmaba que con esas actividades se daba voz a los jóvenes escuchando sus demandas y necesidades mediante iniciativas que ponían en valor nuestras raíces y daban la importancia que tenían al colectivo juvenil. Juventud y compromiso que hay que mostrar por los jóvenes de Campo de Cristana. Y que así, desde primera hora, Luisma, como candidato, ha querido tener a bien y así lo hizo en la presentación de su candidatura, contando con un gran número de jóvenes en ella. Eso es apostar por la juventud cristanense. Eso es pensar y dar salida a los problemas que hoy en día tiene la juventud cristanense. Bien está y hay que hacerlo, formar, ayudar a la juventud. Pero la juventud también necesita tiempo de ocio, necesita tiempo de disfrutar y para ello hay que dar alternativas. Y es que, como indicaba la presidenta provincial, en el último año más de 40.000 jóvenes habían abandonado Castilla-La Mancha por la falta de oportunidades. Una situación que para muchos era bastante triste y de ahí que desde nuevas generaciones abogarán por cambios necesarios que según ellos sólo podían venir de un cambio en los gobiernos socialistas y de ahí que transmitieran un mensaje de esperanza de que podría ser posible en los próximos comicios electorales. Desde nuevas generaciones lo que queremos también es lanzar un mensaje de esperanza para todos aquellos jóvenes que se han tenido que marchar de nuestros pueblos, de nuestra comarca, de nuestra región, a otras regiones en las que sí podían ver oportunidades. Desde aquí lanzarles el mensaje de que muy pronto podrán volver a su tierra porque habrá un cambio de la mano de Luisma y de la mano de Paco Núñez. Acompañando a la expedición tanto en el inicio de la jornada como lo que luego fue el final en un café tertulia estuvo el presidente local del Partido Popular y candidato a la alcaldía, Luis María Lorenzo, quien coincidía con los organizadores en la necesidad de apostar por el colectivo juvenil y de ahí que gran parte de sus reuniones estuvieran contando con ellos para recibir feedbacks con los que cristalizar las propuestas en su programa electoral. Para Lorenzo en los últimos cuatro años los jóvenes no habían tenido alternativas de ocio y los servicios e instalaciones ligadas al colectivo habían estado infravaloradas. Es muy triste ver cómo los jóvenes de Campo de Cristana han sido perseguidos durante estos cuatro años por un equipo de gobierno que lo único que ha hecho ha sido imponerles sanciones, llegar hasta cierto punto hasta criminalizar la hostelería y criminalizar el ocio de los jóvenes de Cristana. Desde el Partido Popular apostamos por estos jóvenes, queremos formarlos, queremos que tengan su tiempo de formación, que consigan un trabajo y se estabilicen en Campo de Cristana, pero también es necesario que puedan disfrutar de ese tiempo libre, de esas actividades deportivas con esas instalaciones que deben pasar un mantenimiento que no están pasando, de ese centro joven que no funciona en Campo de Cristana y que el PSOE cuatro años no ha sido capaz de darle la vuelta ni aportar soluciones que ellos mismos los jóvenes nos están proponiendo a nosotros. Un encuentro más que satisfactorio que concluyo con el compromiso de mantenerlo en próximas ediciones.